Sí, queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado, a los medios de comunicación, a Río TV que ha también colaborado bastante con el trabajo policial y es el fruto de un trabajo de inteligencia, de cruce de información que se ha realizado con todas las personas que nos han ayudado, con el personal de policía de San Buenaventura, donde se ha podido en primera instancia identificar al presunto autor del robo de los CPUs en la alcaldía de San Buenaventura y posteriormente, una vez que se lo ha localizado, encontrar dónde estaban los objetos robados y con quién habría actuado el día de sábado en la madrugada para extraer los objetos robados. Queda pendiente la captura de un vehículo que hubiera sido utilizado para este fin. Vamos a seguir trabajando, coadyuvando con el comando de San Buenaventura para ver si es que está bajo nuestra jurisdicción. Vamos a trabajar para poder también recuperar y entregar este vehículo. Es importante la recomendación, sin embargo, a la población, Teniente Coronel. Sí, bueno, tanto en San Buenaventura como en Rurnavá que existen personas que se dedican al malvivir, que están siempre pendientes de los lugares donde se puede vulnerar las debilidades que se tienen en cuanto a seguridad. Queremos pedir a la población que coadyuve con su policía, siempre teniendo en cuenta a aquellas personas que no son identificadas, que no son del lugar, poderlos reconocer y avisar inmediatamente y así realizar un trabajo preventivo. En ese entendido, queremos pedir también que todos sean parte de esta cultura de seguridad ciudadana y podamos minimizar los hechos delictivos en estas dos regiones de nuestro país. Importante coordinar las acciones junto con sus pares, Teniente Coronel. Sí, sí. San Buenaventura, Rurnavá, que unidos por el puente, ¿no? Sí, bueno, en realidad la Policía Boliviana trabaja de manera coordinada a nivel nacional. Los organismos de inteligencia trabajan las 24 horas y trabajan de manera coordinada. Entonces, como Policía Boliviana estamos en la obligación de realizar la cooperación correspondiente a nuestros pares de San Buenaventura.